¡Suscríbete al canal! ...subtítulos en español porque al parecer hay mucha charla. ¿De qué va el juego? Bueno, es medio raro. Es como que nosotros estamos ahí en una aventura en primera persona y hay un narrador, hay una voz en off que va comentando lo que hacemos. Como que va nagrando nuestro propio gameplay, que sería como la vida del personaje. Es raro, no sé quién es Stanley, si somos nosotros, el narrador, hay muchas opciones. Estoy viendo que la pantalla esta la veo en la pantalla del juego de la computadora, es una pantalla infinita que va más más. Es todo muy meta, gente. Esta es la historia de un hombre llamado Stanley. Stanley trabajó por una empresa en un gran edad donde era empleo número 427. El empleo número 427 era simple. Como un youtuber. Los ordenes vinieron a él a través de un monitor en su mesa, contándole cuáles botones para apuntar, cuánto tiempo para apuntar, y en qué orden. Esto es lo que el empleo 427 hizo cada día, cada mes, de cada año. Y aunque a otros lo consideraron como un saludo, Stanley ha disfrutado cada momento en el que los ordenes vinieron. Como si hubiera sido hecho exactamente para este trabajo. Y Stanley... ...está feliz. Y luego, un día, algo muy peculiar sucedió. Algo que podría cambiar a Stanley. Algo que nunca olvidaría. Algo que nunca olvidaría. Él ha estado en su mesa cerca de una hora, cuando se realized que no solo un ordenador había llegado en el monitor para él. No, nadie ha aparecido para le dar instrucciones, llamar una reunión, o incluso decir, hola. Nunca en todos sus años en la compañía había esto sucedido. Esta es una isolación completa. Algo que estaba muy claramente equivocada. Focionado. Focionado. Seguido. 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 Por lo largo tiempo. Pero, como se vino a sus mentes y regaló sus sensaciones, se salió de su mesa y salió de su oficina. Estaba de su oficina con los niños y que no están bien. Fuera de su oficina. Ok. Me voy rápido. Con control. Me agacho. Puedo recoger cosas, algo. No, no, no... No tengo... No tengo botón de interacción. ¡Nada! Salí de mi oficina. Ok. Le vamos a hacer caso, no? Tiene una voz muy grave y potente. Tengo miedo de desobedecerlo. Usted no tenía que ir. ¿Qué puede significar? Stanley decidió a ir al sala de reunión. Tal vez le hubiera perdido una memoria. Cuando Stanley vino a un conjunto de dos puertas abiertas, él entró la puerta a su izquierda. Me cerraron la puerta. Ok, vamos a ir por la izquierda porque lo dijo el nagrado. No hay nadie, estoy solito. Qué divertido. Puedo robarme materiales de oficinas como la pizera y esas mierdas. No había ninguna persona aquí tampoco. Sentiendo una rama de disbelief, Stanley decidió ir a la oficina de su oficina, esperando que pueda encontrar una respuesta allí. ¿Cómo resolver una disputa? Ah, mierda. Me lo cortaron. Bueno, es una pena, eso no está traducido. Room Closet, no. Dijo oficina del jefe. Y acá... Bueno, está genial porque te va guiando con la voz, así que no te perdés ni nada. Wow, la oficina del jefe. Mierda, que esto es lujo. ¿Qué es la oficina del señor Burns? Tiene toda la pinta. Mierda. Mierda. Stanley fue, de vez más, estando para descubrir no una indicación de cualquier vida humana. Focado, descubierto, Stanley se preguntó en disbelief quién orquestó esto. Qué secreto oscuro estaba siendo llevado por él. Si, 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 el señor Burns es mi jefe, se parece mucho a esto. Si, 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 el señor Burns es mi jefe, se parece mucho a esto. Fue en el clave, detrás de la mesa del jefe. Guardaron la terrible verdad que su jefe había mantenido de él. Y así, el boss había asignado un número extra secreto. 2845. Pero, por supuesto, Stanley no podría haber conocido esto. 2845. Mirad, mirad, ahora tengo botón para pulsar. Claro. Yo no lo sabía. Pulsé botones al azar y se abrió un pasaje. Me gusta este humor estúpido, eh. Me encanta. Ah, ya no tengo más botón para... Ok. No tengo más marquita para señalar cosas. Y... ¿Y ahora qué? ¿No se abrió nada? Ah, acá. Mierda. Mierda. Que sí que se abrió una habitación, eh. Eh... ¿Puedo empujar esto? No puedo. Esto me está haciendo acordar a Portal cuando te vas a la parte que no deberías estar. O sea... Mmm... Preocupante, color rojo. Mierda, mierda, mierda. Yo no tengo cuerpo. No genero sombra, nada, ¿no? Eso soy un ser etéreo. ¿Te imaginas que ya gane? Descubriendo más profundo en el edificio, Stanley pensó que se sentía un poco peculiar. Fue un estiramiento de emoción en su pez. Como si se sentía más libre de pensar por sí mismo. De preguntar la naturaleza de su vida. ¿Me sabía esto ahora? Cuando por años, nunca hubiera ocurrido con él. Esto que no iba sin respuesta por mucho tiempo. Lo que pasa es que tenías ganas de revelarte. A lo mejor esta voz en tu cabeza es tu conciencia. Que te está diciendo que seas rebelde. Que dejes este trabajo de mierda. Ok. No. No, 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 no. ¿Cómo que control mental? ¡Oh! 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 Bueno, a ver. Me han espoyado que hay como 19 finales. O sea que la toma de decisiones acá es importante. La primer partida vamos a obedecer totalmente. Vamos a ir al control mental. Me van a lavar el cerebro. Pero en fin. Yo no voy a considerar esto como el final canon. ¿Y acá qué tengo que hacer? ¡Mierda! El observatorio de Matrix en una enorme habitación llenada con teléfono. ¿Qué es el secreto que este lugar tiene? Stanley pensó a él mismo. ¿Tiene la fuerza para descubrirlo? Muy bien. No se puede. Por lo tanto... Llega de Matrix. Todos es el cerebro, a lo mejor. Voy a encontrar a otros mutantes X como yo. A ver... Una cámara... No, es el único botón. Cámaras. Todos los monitores han subido a la vida. Sua persona superna. Todos se pagaron el número de un empleado en el jardín. Cada habitación está modelada, ¿en serio? 426 era yo, ¿no? Eternamente monitoreado en este lugar, donde la libertad no significaba nada. Esta facilidad de control, era demasiado horrible de creer que no podían ser verdad. ¿Esto era la única razón por la que estaba feliz con su trabajo aburrido? Que sus emociones han sido manipuladas para aceptarlo aburrido? No, él no lo creó. No podía aceptarlo. Su propia vida, en control de alguien? Nunca. ¡Esto era inesperado! ¿No era? ¿Eso era posible? ¿Había realmente pasado su vida aburrido aburrido al mundo? Pero aquí era la prueba. El corazón de la operación. Controls labialados con emociones. Feliz, triste o contento. Ok. Caminando, bebiendo, trabajando, todo esto monitoreado y comandado desde este mismo lugar. Y como la realidad fría de su pasado comenzó a caer, Stanley decidió que esta máquina nunca de nuevo exercer su poder terrible sobre otra vida humana. Para él se desmanteló los controles de una vez y por todas. Y cuando al final encontró la fuente del poder de la sala, él sabía que era su responsabilidad, su obligación. Para poner un fin a este horrible lugar, y a todo lo que se tomó. ¡Eso es lo que había hecho antes! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El groncimiento... Y una ronda de paz de incertidumbre. ¿Él terminó? Sí, ganó. ¡Gané! Había derrotado a la máquina. No se rompió de la comandad de alguien. La libertad estaba solo de momentos atrás. Y aún así, incluso cuando la puerta inmensa se abrió lentamente, Stanley reflejó en cuántos pasos todavía están en su casa. ¿Dónde habían ido sus trabajadores? ¿Cómo había sido liberado de la grasa de la máquina? ¿Qué otro misterio había hecho? Como alguien se volvió en la cama, se sabía que nada de esto le importaba. Porque no era el conocimiento ni el poder que había estado buscando, pero la felicidad. Quizás su objetivo no hubiera sido entender, pero dejarlo. No hubiera nadie le diría dónde ir, qué hacer, o cómo sentirse. En los míos, será su vida. Eso era todo lo que necesitaba saber. Era, quizás, el único que estaba haciendo. Stanley salió a través de la puerta abierta. No haría nada más de lo que le diría. No obedecería a nadie más, me está diciendo. Pero estoy obedeciendo a la voz ahora. Eso es como contradictorio, ¿no? O sea... Esto tiene pinta... Eh, no, eh. Eh, no, eh. Eh, no me está cuadrando algo acá, eh. Me parece que... Sí, ok, Stanley era happy. Perfecto. Mmm... No. No, no. Logro desbloqueado. Completar el juego. ¿En serio? O sea... Bueno, sí, ya sé, hay varios finales, pero el final de obedecer es así de rápido. A lo mejor son todos así de rápido los finales. Uh, genial. Mejor puedo meter dos o tres por vídeo. ¿Qué pasó? Estoy haciendo todo de nuevo, ¿verdad? Estoy haciendo todo de nuevo. Es que no, ese no era un final real. O sea, no, no, no. No me lo creo. Nunca me agaché al final. A ver. ¿Qué onda? Hola. Sí. No sé. Stanley decidió ir a la sala de reunión. No. No, 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 no. Para antes de ir al... No hay rastro de mis compañeros. Ok, acá no hay nada. Podemos avanzar. Podemos investigar acá. Todo lo que no investigué antes. No puedo abrir ninguna puerta, ¿verdad? Uy, puedo treparme sin querer. Stanley fue alrededor, tocando cada pequeña cosa en el oficio. Pero no hizo ninguna diferencia. No. No hizo ninguna diferencia. Ok. Una forma sutil de decir cómo estás boludeando, ¿no? Cómo estás perdiendo el tiempo. Me gusta esta mierda. Eh... Eh... Odio los lunes. Mira, si los lunes fuese el día no laboral, todo el mundo odiaría los martes. Es simplemente que odian el primer día de regresar al trabajo. ¿Puedo ir por la otra puerta ahora? Ah, no, 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 no. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer todo lo mismo, pero ahí al final, antes de entrar a la sala de control mental, que obviamente me estaban controlando, voy a tomar la sala del escape. Sí, sí, sí. No hay nadie. Ya lo sé, ya lo sé. Seguiendo a la sala de control mental, Stanley fue, de vez más, estudo para descubrir, no una indicación de cualquier vida humana. ¿Qué podría ser? Stanley estaba en un rato para entrar a la historia más rápido como posible. Él no tenía ni un minuto para dejar el narrador ir. Ese tipo de ansiedad no es fácil. Así que se relajó por unos minutos. Con una nueva situación. No. ¿Qué son los oretes que son? ¡No! ¡Apágame esta mierda! ¡Abrime! ¡La puta madre! ¡Abrime el camino! Todo porque interrumpía al narrador. ¡Guau, eh! ¡Qué... ¡Qué vingativo que es, eh! ¡Qué calmadamente! Quiero irme ya. ¡Venga, venga! ¡Hijo de puta! ¡No te la perdona, eh! ¡No te la perdona el narrador! ¿Haces todo rápido y le cortas la charla? ¡Venga! Te hace perder el tiempo igual con música. Muy bien, muy bien. Esa mierda me gustó. De hecho, ¿sabes qué? Voy a ir a la sala de control mental. Quiero darle el botón esta vez que dice ON. O sea, como prenderlo de nuevo. A ver qué pasa ahí. Luego ya veremos. Luego utilizaré el escape. Voy a ir, digamos, haciendo todo lo mismo. Pero cada vez que llegue a un cambio más cercano al final, voy a tomar ese otro cambio. Como para no perderme ningún posible final, ¿no? Así que, como la primera partida fue obedecer totalmente, la última de todas va a ser desobedecer a todo. No hacerle caso a una mierda. Esta vez le voy a dar a ON. Esta vez le voy a dar a ON. Directamente. Llego y le doy. Venga. Oh, Stanley. No solo activaste los controles, ¿no? Si, lo activé. ¿Qué pasa? Estuve en la sala todos estos años. Y vas y tratas de tomar el control de la máquina para ti. ¿Es eso que quieres? ¿Control? Oh, Stanley. Me aplaudo tu esfuerzo, realmente. Pero tienes que entender. Solo hay mucho que esa máquina puede hacer. Ehhh. 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 Stanley se de repente se ha realizado que se había iniciado el sistema de detenación de la NETWORK. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo que nuclear? Los detonadores nucleares han intentado explotar, eliminando todo el complejo. ¿Cuánto tiempo para la detonación, entonces? Mmm, digamos... ¡Dos minutos! No, 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 no. Escucha, me gusta, pero no es más divertido, Stanley. Es tu tiempo para brillar. Tú eres la historia. Es tu historia ahora. Forma la de tus deseos de tu corazón. Todo esto es mucho mejor que lo que tenía en mente. Qué mal de que tuvimos tan poco tiempo que no se hagan. ¡Mierda! Ciencias de los momentos hasta que la bomba se vaya. Pero qué preciosos momentos ha hecho un gran momento en tu corazón. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué haces? ¿Qué significa? ¡Que todo esto significa! ¡Esté en la buena historia! ¿Tres? ¿Te gustaría saber dónde están tus co-trabajeros? Un momento de soledad antes de que estés agliferado. ¿Dónde está el uno? ¿Dónde está el uno? ¡Oh, uno, 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 uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡El tres estaba acá! ¡Tres! ¡No sé si es así! El lagrador. ¡Dos! 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 Se está poniendo violento el lagrador. ¡Esta versión de los eventos ha sido bastante amusante! ¡Uff! Tengo miedo, eh. Tengo miedo, eh. Tengo miedo, voy a morir. ¿Puedo ver? ¡Y estoy seguro que lo que me enfadé en el siguiente paso de regreso sera aún mejor! ¡Muy por qué! Solo que 34 segundos a tiempo, pero estoy disfrutando mucho de esto. ¿Sabes? Para hacerlo. Voy a poner más tiempo en larubia. Éstas son opciones más rápidas en las secundas, Stanley. El tiempo no va a quedar en... Oh choque, ¿qué es lo que pasa, Stanley? ¿Es que no tienes idea de dónde vas, o de lo que debes hacer ahora mismo? ¿O solo asumió, cuando viste ese timbre, que algo en esta sala era capaz de apagar? Mira a ti, corriendo de botón a botón, escala a escala, clicando en el centro de esta sala. ¿Estas botones numeradas? No, estas botones coloradas. O quizás este gran botón rojo, o esta puerta. Todo, cualquier cosa, algo aquí me salvará. ¿Por qué piensas de eso, Stanley? ¿Que este videojuego puede ser golpeado? ¿Uno? ¿Solo? ¿Tienes alguna idea de cuál es tu propósito en este botón? Ha, 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 Stanley... Estás en medio de una desesperación, pero aquí hay un spoiler para ti. Ese timbre no es un catalypto para mantener la acción a seguir. Es solo segundos de desplazarse hasta que estás muerto. Estás solo jugando en vez de ver una escena de corte, porque quiero ver a ti por cada momento que no eres poderoso. Estás haciendo humilde. Esto no es un desafío, es una tragedia. Si querías controlar este mundo, eso es bien. Pero voy a destruirlo primero, así que no puedes. Estás siendo nervioso. Esos son 30 segundos que has dejado para destruirlo. 30 segundos hasta que una gran caja no sea nada. No termino aquí, solo tú siendo golpeado a piezas. Se acercarán desesperadamente al culo. O no, lo dejaré. O si te dejarás ir a la punta, es que me mantendrán un botón 7. No, pero no hay un botón 7 acá. Creo que sí Me parece que no me dieron Logro nada, o sea que no conseguí Este final, no, no, no Algo había seguro, alguna combinación Algún botón había, pero no lo descubrí Me cago Me cago Ya llevamos bastante No sé cuánto durará el desvío ese Del escape, a ver, como primer capítulo Lo vamos a dejar acá, ya tengo la cabeza Un poco dada vuelta, porque El narrador quiere que yo le haga caso Si no se enoja totalmente Le puedo dar a guardar, uy Partida no guardada, bien Nueva partida guardada Ya guardé, ahí está Mirá Sábado 4 de julio, 9.45 am Uy, cómo me va a mandar al frente Al momento en el que estoy jugando Eso no se hace juego, eso no se hace Regresar al menú, logros Ah, ok Logro, este es un logro, sí Este me lo dieron cuando active las opciones que estén los logros Bienvenido de nuevo Sal del juego y ábrelo otra vez Ok Completar el juego 8, 8, 8, 8 Pulsa la puerta 435 veces Bueno, no sé cuál será Juega de Stanley Parables un martes entero ¿Cómo un martes entero? Speed Run Completa Stanley Parables en menos de 4 minutos y 22 segundos No incluye los tiempos de carga No puede saltar, no, en serio Lo hemos desactivado ¿Y cómo gano el trofeo? Me están jodiendo, sal fuera No juegues de Stanley Parables durante 5 años ¿What? Bueno, esto no es muy difícil Una vez que consiga todos los demás trofeos y finales No lo abro y en 5 años lo vuelvo a abrir Supongo que así funciona, ¿no? Imposible Este logro no se puede conseguir Juego, me estás boludeando, ¿no? Me estás boludeando En fin Espero que les haya gustado este primer capítulo Esto es muy mindfuck Me va a destruir la mente de muchas formas Ya lo estoy viendo, así que ya saben Like huérfano Comen copado Suscribe obligatorio Denle a la campanita para las notificaciones Discord para miembros de la comunidad Patreon y Paypal para donar Redes sociales para visitar Todos los links en la descripción Y todo es gratis Hasta donar es gratis Porque dinero que ustedes entregan Se les devuelve en forma de entretenimiento multimedia Así que técnicamente no les cuesta nada ¿Eh? ¿Ven? Es una lógica aplastante No la pueden refutar Adiós La 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 ¿Te imaginas que cierro el juego Y el narrador ahora me sigue hablando? Me dice algo como ¿Dónde crees que vas? Ahí ya rompo la computadora Quemo la casa Y vendo el planeta Tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!